La sábila o aloe vera es una planta maravillosa que normalmente es celebrada por sus múltiples cualidades para la salud y belleza, pero también tienen esos usos dentro del esoterismo que te contaremos a continuación. Pero antes, la planta ha sido usada en la medicina desde hace cientos de años, ya que sus propiedades eran conocidas por culturas ancestrales como los griegos y los egipcios, que inclusive creían que fomentaba la inmortalidad y la usaban para embalsamar a sus muertos. Para nuestros ancestros, también fueron conocidos por el beneficio de la aloe vera, pues está comprobado que la planta trata quemaduras, ayuda a curar y cicatrizar heridas y en general es muy buena para la piel, algo que aprovechan las compañías de belleza. Además de usarse para el tratamiento de quemaduras o raspones en la piel, también es usada en la cura de úlceras, manchas, cicatrices, anemia, hongos como el pie de atleta y otro tipo de heridas abiertas en la piel, entre otras afecciones. En la actualidad, el gel de aloe vera se ha hecho muy popular por su amplia utilización en productos de belleza, higiene y cuidado corporal, pero también al ingerirlo resulta un excelente complemento para nuestra dieta. Y esto es porque el aloe vera contiene una docena de vitaminas, minerales y hasta 19 aminoácidos que funcionan como un excelente suplemento alimenticio, que tiene múltiples beneficios para nuestra salud, comenzando por el aparato digestivo. Si una persona tiene afecciones estomacales como reflujo, úlceras o acidez, un poco de aloe vera es maravilloso. Consumirlo también ayudará a reducir los niveles de azúcar en la sangre, mejorando la circulación y regulando la presión arterial. Beber aloe vera promueve la curación de huesos y articulaciones. Ayuda a curar los daños de tejidos internos, no solo úlceras, pues fortalece el sistema inmunológico y defiende el organismo contra virus y bacterias. También produce muy buenos resultados contra enfermedades respiratorias como resfriados, congestiones nasales, bronquitis, asma y hasta la tuberculosis. En el campo de la odontología es utilizada también como blanqueador de dientes. También el aloe vera es usado dentro de la dermatología para aliviar la psoriasis, ya que combate la picación y las costras. Para luchar contra la caída del cabello, fortalecerlo y darle de brillo se usa igual en muchos productos y haciendo masajes sobre el cuero cabelludo. Ahora bien, desde hace décadas se conoce también que la sábila hace maravillas dentro de rituales y creencias esotéricas, asegurando que es una planta que fomenta la buena suerte, la prosperidad y aleja las envidias. Si deseas atraer dinero a tu vida o conseguir un mejor trabajo, deberás colocar en tu casa una sábila. A medida que la planta vaya creciendo, la situación económica de tu hogar irá mejorando. Si está en el jardín o en una maceta, se dice que cuando crece y florece, la sábila te trae la buena suerte y cuando se marchita y muere es porque ha absorbido una mala energía de gente que ha visitado tu hogar. Así que ten cuidado. Hay quienes creen que para que no se vaya el dinero se le debe colocar un lazo verde a la planta, para que de esta manera el dinero fluya, ya sea en el lugar o negocio. Si lo que deseas es tener suerte en el amor, entonces coloca un lazo rojo. Pero, hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Para que la sábila tenga un buen estado, se debe cuidar diariamente. Se debe dejar en la entrada de la casa o en la habitación principal y sacarla al sol unas dos horas al día para que reciba la energía solar. Para evitar las malas energías o que algún familiar sufra de brujería, fuera de la maceta de tu planta con sábila, se debe atar un cordón y algunos ajos. Su poder protector beneficiará a todos los miembros del hogar. El aloe vera es muy sensible a la energía de las personas que la cultiva. Así que, si está bien cuidada, tendrá unas hojas grandes, verdes y carnosas, y adquirirán sus hojas una bonita forma de estrella. Por el contrario, si la planta no recibe los cuidados que necesita, que tampoco son muchos, sus hojas empezarán a ponerse rojas, retorcidas hacia adentro y empezarán a perder su carnosidad. Así que mucho cuidado. También se cree que la planta es capaz de absorber radiación. Estudios aseguran que puede reducir el 90% de las radiaciones emitidas por aparatos eléctricos, antenas wifi, pvc, teléfonos celulares y cualquier radiación dañina que emiten infinidad de elementos en nuestro entorno.